Hola mis chicos y chicas, hoy quiero preparar el sazón de la casa para mostrarles a ustedes como los preparo. Alguien me dijo por aquí que yo lo mismo hacía un arroz con chorizo que he preparado una mascarilla. De eso se trata el Rincón de Yaqui, de hacer muchas cosas para que ustedes tengan contenido y no dejen de seguirme. Así que suscríbete, dale like y comparte. Te veo ahora con la preparación del sazón de la casa. Tenemos los ingredientes aquí del sazón goya, te lo voy a poner un poquito, porque es un poquito salado. Ajo, culantro, sazón completa, cebolla blanca, ajo porno y un pimiento. Ya tengo todas las especias aquí bien cortaditas, ahora las vamos a pasar por la licuadora. Poniendo todos los sazones en este bol para llevarlo a la batidora. Y le voy a estar poniendo un poco de aceite de oliva para ponerlo batir bien. Este es el sazón que yo preparo de la casa para que cuando llegue, ya todo esté hecho. Hoy lo hice con cebolla blanca, no lo hice con morada. Porque también tengo que darle paso a la cebollica blanca. Así que, no puedo que lo pierda, así ya no está funcionando. Ingredientes puestos en la licuadora, voy a estar poniendo media casita de aceite de oliva. El sazón completo, se me pasó un gollo, se me pasó el comino, una cucharadita de comino, cilantro y perejil en polvo. Vamos a estar ahora procesando aquí en la licuadora. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos aquí licuado el sazón que voy a reservar en este pomo de cristal, en la nevera. Y así, cada vez que llegues del trabajo, de una cita médica, que salgas y tenga que preparar la comida, ya no tiene que estar picando, ajo, cebolla. Voy a poner amajar los ajitos, el ají, ya lo tienes aquí todo listo y bien preparado. Así que, comparte, dale like y suscríbete a este Rincón de Yaqui. Te veo, bye bye. Nuevamente, sazón de la casa. Suscríbete y comparte y no dejes de mirar mis videos. Te veo, ah, y quiero decirte que te quiero un paquete. Cuídate, va, va. ¡Gracias! ¡Gracias!